Sirva esta cátedra para profundizar el pensamiento de Fabricio y también el compromiso de un pueblo con la historia. El compromiso de un pueblo para hacer de esta revolución una revolución irreversible para siempre. Y eso nos toca a nosotros. Ahora, convertámonos cada uno de nosotros en Fabricio Ojeda, en Hugo Chávez, en Nicolás Maduro. Y seremos invencibles para siempre.